que son 30 los niños que van a egresar este ciclo escolar, así que son 30 espacios que se quedan vacíos para invitar a los padres de familia a que se sumen y estamos abiertas las inscripciones todavía a partir del 8 de abril en Privada B10 número 24 en la Colonia Infonavit, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Les invitamos que se acerquen, si tienen alguna duda, necesitan alguna orientación, estamos a sus órdenes para ver si sus niños son candidatos a este plantel. Cualquier niño por derecho tiene acta de nacimiento, CUR, identificación de los padres y diagnóstico médico. Si los niños no son candidatos a este plantel, les orientamos para cuál sería la vía en la que necesitan el apoyo.